Bien, ¿cuál es la dosis correcta? Bueno, en el caso de maíz, digo, en el caso de nitrógeno, lo ideal es utilizar esta fórmula, ¿verdad? ¿Cuál es la dosis? Pues depende de nuestra meta de rendimiento, cuál es la cantidad de nitrógeno que va a extraer el cultivo y eso va a depender de nuestro rendimiento potencial. Si nuestra meta de rendimiento es de cinco toneladas, pues la cantidad que va a extraer es menor que si nuestra meta de rendimiento es de diez toneladas, que sería el doble. Y la cantidad de nitrógeno mineralizado de la materia orgánica, para eso necesitamos saber cuál es la materia, cuánta es la materia orgánica, cuánto es la cantidad de nitratos en el suelo, efecto de cultivo anterior, etc. Y todo eso, pues para poder obtenerlo necesitamos un análisis de suelo. Entonces, la importancia del análisis de suelo para poder identificar las dosis correctas. Y decíamos que, bueno, uno de los factores es la demanda, cuánto va a demandar el cultivo y un cultivo de una tonelada demanda 20 kilos de nitrógeno, mientras que uno de 15 demanda 300, ¿verdad? Entonces, ahí vemos claramente cómo a mayor rendimiento hay más demanda, no sólo de nitrógeno, sino también de fósforo, de potasio, etc., de todos los nutrientes. Bien, y pues les recomiendo este libro en el que me tocó participar con otros colegas, Cómo crece y se nutre una planta de maíz. Ahí hay unas tablitas que pueden ayudarles a la interpretación de los análisis de suelo. Aquí está lo que reporta el análisis de suelo, ya sea que utilicen Bray o Olsen, que son los que marca la norma mexicana. Y aquí está el rendimiento potencial que esperamos y con esos valores de análisis de suelo y el rendimiento potencial, ya pueden saber ahí cuál es la recomendación, tanto de fósforo como de potasio, siguiendo exactamente la misma dinámica, con los análisis de suelo y su rendimiento potencial, se estima la cantidad de potasio que aquí aplica.